Hay un, en el reality, es que como sale en el reality, no quiero insistir en esto porque sé que es doloroso para ti, pero en la segunda temporada también muestras el momento donde perdiste tu bebé, que supongo que es muy difícil, algo más injusto y más terrible, un dolor más grande que este. Sí, no hay explicación, la verdad, pero bueno, me ha traído mucho amor, o sea, mucha oscuridad, pero me ha traído mucho amor y esta temporada haberla hecho me ha servido de mucho, elegí de directora a una mujer que me identifiqué mucho el año pasado con ella, que no era mi directora, pero me gustó y la verdad que me he sentido súper feliz y muy rodeada de todas las personas que han, he hecho este trayecto conmigo después de la pérdida de mi bebé. Bueno. Y bueno, y mis amigas han estado a mi lado, Cristiano, igual, digo, gracias a Dios he tenido el apoyo de, o sea, la suerte de poder compartir esta tragedia, ¿no?, con esta gente, con mi gente, porque, sí, eso es lo que me ha ayudado. Y estás bien y con alegría y con... Sí. Y fuerte. Y fuerte. Y fuerte. Y fuerte. Y fuerte.